¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de ZDR Custom. Muchas gracias por darle like, suscribirte y activar la campanita para que te llegue lo más nuevo del Custom aquí en ZDR. Y hoy vamos a platicarles un pequeño review de un proyecto que en lo particular nos encantó muchísimo. Una de las motos más emblemáticas de Kawasaki. Como ya lo saben, una KZ1000. Una de las motocicletas que por su historia y por sus anécdotas que todo el mundo tiene de ella es una moto muy especial, es un cohete literalmente. Mil centímetros cúbicos, cuatro cilindros en línea, enfriados por aire y carburación. Entonces, para iniciar este video voy a hacerles un pequeño... a rememorar un poco de... un detalle más bien específico de esta moto que me platicaron el otro día y me falta investigarlo. Supuestamente, esta Kawasaki 1000 es la moto con el mejor desempeño o... ¿cómo se puede decir? Pues el desempeño por consumo por litros, de kilometraje por litro. No sé si me doy a entender. Entonces, es de los motores mejor diseñados de entre todas las motocicletas, de los más eficientes en su época. Y yo creo que por eso también es una de las motos que todos tenemos buenos recuerdos de ella, ¿no? Entonces, en este caso, este proyecto de modificación estilo Brad, un Brad muy clásico, con este full system increíble, que la verdad, en mi caso personal me encanta. Es un proyecto hecho totalmente a medida, ¿no? Cada uno de los detalles con los que cuenta este proyecto fue petición de nuestro amigo Ricardo. Ricardo, un saludo a Ricardo, de esta increíble motocicleta. Asiento, loop, tapas laterales, salpicaderos, amortiguadores, el full system, el escape, la suspensión invertida, esa ya venía instalada, la pintura del tanque, el salpicadero delantero, retrovisores, puños, tacómetro digital. Y cada uno de los detalles pedidos específicamente por nuestro amigo Ricardo. Así que, si quieres hacer tu proyecto, ya sabes, podemos hacer tu sueño realidad. Y una de las cosas que podría resaltar más en esta modificación es el chasis trasero, porque este chasis está completamente rediseñado. Aventamos este traveseño directo hacia arriba. Reemplazamos la parte superior del loop por un loop completo de cédula 30 de una pulgada de diámetro. Bueno, la tira de LED también, ¿no? El asiento aquí fabricado en la casa ZDR Custom, también un detalle muy padre. Y la controversia, ¿no? El diseño del tanque, el diseño de Honda, ¿no? Esos colores característicos de Honda, pero la neta se le ven increíbles a esta KZ1000. Así que, bueno, este es uno de los últimos proyectos que estamos haciendo. Creo uno de los diseños más solicitados actualmente, ¿no? En cuanto a modificaciones estilo retro. Así que ya saben, denle like, compartan el video y suscríbanse para que les llegue lo siguiente. Vienen proyectos increíbles. No se pierdan lo que sigue y gracias por ver este video, amigos. Hasta la próxima y espero que les haya gustado mucho este último proyecto. Bueno, vamos a prenderla para que escuchen cómo ronronea esta belleza. La verdad es que es de las KZ1000 con mejor funcionamiento que me han llegado. Así que me encanta el funcionamiento que tiene. Vamos a darle a full. Si quieres, espantame, espantame acá atrás. Yeah. Hasta la próxima, amigos. Bye.